Quien te quiere, quien te ama Y se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Ya no puedo estar sin ti No suben tus ojos Yo siento que me escuchas llorar Te bebo y te quiero Yo pienso en ti cada día más Mirando tus ojos No hay pena, solo hay felicidad Cuando hacemos el amor Quien te quiere, quien te ama Y se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Ya no puedo estar sin ti Sos el amor de tu vida Quien te quiere, quien te ama Y se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Ya no puedo estar sin ti Sos el amor de tu vida Música 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 Música